Fallece famosa actriz de la comedia ALF Se trata de Liz Sheridan, la cual se encargó de darle vida a la madre de Jerry Seinfeld en la exitosa serie de comedia y según se comunica que la actriz murió cinco días después de su cumpleaños desde 10 de abril cuando se encontraba dormida por causas naturales y a su edad de 93 años. Cabe agregar que su papel en Seinfeld como Helen fue el más conocido pero asimismo siguió trabajando por mucho tiempo en el teatro y en la pantalla además de que siempre se mostró muy agradecida y bendecida con sus fanáticos quienes disfrutaron de décadas de su trabajo en el entretenimiento ya que ellos fueron los que la impulsaron a continuar haciendo lo que le gustaba. Entre otros de sus trabajos participó en películas como Peligrosamente Juntos, Olvídate de París, Wedding Bell Blues y la película de 2010 de Ronis. Cuéntanos ¿Aún recuerdas su papel en ALF? Házmelo saber en los comentarios. Además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!